¡Vamos! 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 ¡Hasta lo último, oye! ¡Vamos! ¡Regresa, regresa más este! ¡Se cierra, se cierra! Vamos a ser solidarios con las marcas, dale, dale. Dale, dale, sierra marcadora. Dale, sierra marcadora acá. Dale, dale, sienta, sienta. Dale, dale, sienta. Dale, dale, sienta. Dale, regresa, regresa, regresa. Vamos, 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 vamos. Forma línea, forma línea. Vamos, vamos, seguimos. Vamos. 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 ¡Cierra atrás, cierra atrás! ¡Uno sobra, uno sobra, fila! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! ¡Ey, ey, vamos a esta media! ¡Lócalo, abren, ábrelo! ¡Eso, vamos abriendo la pelota hoy! ¡Copa, copa, copa! ¡Abre! ¡Mira, estamos en medio, en medio, en medio! ¡Mira, ven! ¡Vale, ahí! ¡Vente, baja! ¡Vente, volante, volante, volante! ¡Vamos, vamos, vamos, organizate! ¡Vamos, vamos, organizate! ¡Toma figura! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Eso es! ¡Yo tengo el pichón! ¡Esa es! ¡Vente, vente, vente! ¡Anda, anda, anda! ¡Vaya, vaya! ¡Nuestra vez! ¡Arriba! ¡Dalo! ¡Vamos! ¡Le ganaste la espalda! ¡Dale! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ese! 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 ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oye! ¡Vale! ¡Vamos con la cabeza! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Día va! ¡Tranquilo! ¡La otra sale! ¡La otra sale! ¡Ey! 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 ¡Vírate pues mijo! ¡Vírate! ¡Regresa marcando! ¡Vírate! ¡Ahí pichón! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Muyón! ¡Muyón! ¡No ganaste! ¡No ganaste! ¡Este es tuyo! ¡Ahora! ¡Es nuestra! ¡Es nuestra! ¡Epa! 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 ¡Esa pichón! ¡Esa eh! ¡Ganó la pierna! ¡Chavo! ¡Más seguro! ¡Pachado! ¡No ganaste! ¡No ganaste! ¡No ganaste! ¡No ganaste! Vamos, vamos muchachos Vamos, vamos muchachos Vamos muchachos Vamos, vamos muchachos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga No pasa, no pasa No pasa, no pasa Corre Carranza Ahí, alto Carranza No, miren nada Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, no lo sigan Venga, venga Cái, mibele Bueno, el lepa metro de casa Para que lo siguen que hay otra Mediterránea Para que lo sigan Venga, venga, venga Venga ¡Tarjeta, profe! ¡Tarjeta, profe! ¡Oye, regresa, regresa! ¡Ubíjate, ubíjate, ubíjate! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, ven, ven! ¡Vamos, dale, 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 dale! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Mira la cara! ¡Oye, regresa, Rómez! ¡Regresa, Moreno! ¡Vamos, muchachos! ¡Vaya acá, mira acá! Corre, corre, corre. Dale, Eduardo, dale. Balón, balón. Profe, profe. Ya la ha pitado, ya la ha pitado. Cuéle uno, cuéle uno. No, mamá, no se borra de ese pase. ¡Arriba! ¡Anda, anda, anda! ¡Uno solo, uno solo! ¡No, ojo en medio, Eli! ¡Viene la cara, viene la cara! ¡Ganamos arriba, oye! ¡Vamos a bajar corte! ¡Ven, ojo! ¡Ven, ojo! ¡Acércate, acércate, oye! ¡No, no, no, uno! ¡Yo a mí me hice el pertenecio! ¡Ay! ¡Ven, ojo! ¡Suleta! ¡Suleta! ¡Pichón! ¡Pichón! Uno adelante y el otro atrás. Ahí, ahí tú, ahí. ¿Sobre a Rodrigo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Daniel! ¡Oye, vamos, pues, mijo! ¡Vamos, Daniel! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale! ¡Dale, mi papá! ¡Dale, que te estás pidiendo que nos oye! ¡Vamos, dale, 21! ¡Vamos, dale, 21! ¡Vamos, dale, 21! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, dale, 21! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Más pichón, pide, más pelota y medio. Vamos, vamos, que la estamos recuperando, estamos tocando. Faltan los últimos, arriba. Faltan los últimos, arriba. No la aguantes, no la aguantes. Abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo, abajo. ¡Abrete! 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 ¡Pipa! 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 ¡Ale! ¡Cérrate! ¡Ale! 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 ¡Córre la peor! ¡Ságalo! 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 ¡Ale por fuera, negro! ¡Cóme tres, negro! ¡Pégase ahí! ¡Ale! ¡Pocenla! ¡Que te vas a cansar más! ¡Vas a correr otra vez ahí! ¡Pipa! ¡Pip завтра! ¡Pipa! 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 ¡Píralo! ¡Pipa! ¡Córrela! 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 Bueno, en línea, caraca, en línea. Gracias. Gracias. Mira, mírate, mírate. Forma de nuevo, forma de nuevo. Dale, dale. ¡Arriba! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Abre, ábrela! ¡Abre, ábrela! ¡Abre, ábrela! ¡Ay, ay, ay! ¡Medio, medio! ¡No, no, no! ¡Homortala ahí! Pégatele, pégatele. 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 ¡Sí! 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 ¡Esta! 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 ¡Elló a la marca! ¡Elló a la marca! ¡Ey! ¡Sal! 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 ¡Preséntate! ¡Ven a la Jaime! ¡No me da a los cigales! ¡Ya! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Solo! ¡Aquí ya! ¡Acércate a pedir que no volaste! ¡Preséntate! ¡Preséntate! ¡Ey! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Vamos a salir para buscar la pelota! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Arrancha! ¡Arrancha! ¡Más allá! ¡Arrancha! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya ponen! ¡Ponen! ¡Ven! ¡Ponen! ¡Ponen! ¡Ole! ¡Papá! ¡Pues! ¡Eh! Gato, salió a pedirse man. Gato, llega a ser zona hasta que te haga la cobertura, pues, hijo. Gato, llega a ser zona hasta que te haga la cobertura. Ahí está, ahí está. ¡Esa es! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Ya lo dices! ¡Ya lo dices! ¡Vamos! ¡Reparte, pichón! ¡Vamos! ¡Para cualquier lado, mijo! ¡Estás tirándola para cualquier lado! ¡La estás tirando para cualquier lado! ¡Vamos a tenerla! ¡Vamos a asegurar que pase! ¡Pues! ¡Pues! ¡Presiona! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Cuid ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Acércate a pedir, pues! ¡Vete! ¡Mira, contigo voy! ¡Contigo! ¡Mira, contigo! 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 ¡Posfué la DIPA! ¡Presionalo! Presiónalo, obligalo. Eso es. Vamos, fuerte ahí. ¡Eh! ¡No, no! ¡Marca ahí, marca ahí! ¡Vamos! ¡Cállate, cállate! ¡Vamos a soltar la pelota! ¡Cambio! ¡Vamos a jugar, profe! ¡Végale! ¡Gan en medio! ¡Fíjate el saque! ¡Oye, ahí ganamos en el medio! ¡Comece vamos a generar! ¡Comece vamos a generar! ¡Véle! ¡No caes, no caes! ¡Vamos hablando! ¡Esto es un ladispa el juego! ¡Esto es un ladispa! ¡Jarón! ¡Vos tienes que quedar al altarado! ¡Váganme, váyanme, váyanme! ¡Váganme! ¡Váganme, váyanme! ¡Váganme, váyanme! No lo dejes mirar, no lo dejes mirar 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 ¡Métala! 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 ¡Ciérrate, Soledispa! ¡Ciérrate! ¡Está marcando ahorita! ¡Ciérrate! ¡Oh, no! oye ni siquiera la perdemos nosotros la estamos regalando pero buen partido tú dedícate a jugar tú dedícate a jugar, juega anda, anda, anda ya, suma otro ya, suma otro, que si dos ataques no más anda, te estoy diciendo que vayas, te loco deja el calopado de presión, anda el juez te estoy diciendo que vayas con el último, que cuéntate el perro regresa, regresa, regresa vamos a correr la última, vamos a correrla vamos, vamos, que no se termina más rápido toca la bola, toca la bola ve papi, ve, ve, ve vamos, vamos vamos, la intención es la que va mi hijo, te estoy diciendo mi hijo te estoy diciendo ocho ochenta vamos, la buena vamos, la buena está ahí, pégatele otro ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!